Para empezar el frente Ahí le teníamos un escenario con sus sillas Ahí recojan, pero son modelos estos Sí, somos ¿Entonces? Vamos a ver, Río, ¿y usted no ha quedado su visita aquí? ¿Qué quedó usted? Supercabal, a favor Oiganme una cosa, señores Voy a tratar de darle el poder que usted se merece en el respeto Y voy a hablar por ética y respeto a usted Porque acuérdense que estamos en una investigación Y no quiero entorpecela Ahora mismo la pregunta que tú me hiciste es ¿A qué vine? Y viene prácticamente el procedimiento normal Un par de preguntas financieras Traer papeles que avalaban mi solidaridad económica ¿Mi solvencia? Mi solvencia Y creo que no ha sido algo extraordinario Ni de más nada ¿En cuánto a su relación? ¿En cuánto? A su relación, o sea, económica ¿Tienen inversiones juntos? No, no, no Hay cierta cosa que sí me la han vinculado un poco Pero no es nada del otro mundo Creo que con el tiempo se va a aclarar Y creo que vamos a hacerlo adecuado para que ustedes estén conformes Y todo el mundo quede conforme De mi claridad Como persona ¿Qué cosas se le vinculan? ¿Qué cosas? ¿La vinculan? ¿Usted dijo que algunas cosas se le vinculan? El hotel, el hotel ¿No solamente esa propiedad? Y la de la... Las cosas de retulación Las cosas de la impresora ¿Dónde está el hotel? En Las Galeras ¿Cómo se llama? Gran aparte de Las Galeras ¿Dos empresas entonces lo vinculan? ¿Viene otra vez? ¿Le han hecho otra cita? Me dijeron que me llame si me necesita O cuando me necesite me llame Porque creo que la investigación está abierta todavía Y es un procedimiento normal Vuelvo, sí No, yo estoy seguro que se va a aclarar Y quiero sí pedirle al pueblo Y darle la gracia específicamente a mi hermano Luis Mercedes Que me ha demostrado mucha sonaridad Y me ha demostrado que es más que un amigo Y a Elín que me acompaña hoy día Quiero decirle al pueblo que Se mantengan a la leyenda Que se mantengan a tanto Que tengan fe en Dios Que confíen en mí No lo voy a defraudar Yo creo que con tanta gente Con tanto cariño, amor y respeto Que me has brindado el pueblo dominicano Yo creo que son motivos suficientes Para que yo nunca lo defraude Ni lo decisione Muy tranquilo, gracias a Dios Señores, voy a hacer breve Porque no quiero Gracias con todo No, no, yo no quiero Para que yo no se trabaje No quiero Entonces se la beso ¿Entiendes? Una vista Y te lo agradezco Gracias por el entendimiento ¿Ok? Gracias 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 Gracias